Recuerda llamarme, Lore. Otra vez lo arruinó todo. El abuelo casi tuvo un paro cardíaco. ¿Cuándo va a madurar ese niño? ¿Cuándo? Estuvo a punto de sumarse al ejército. Ay, no está nada bien lo que hizo este muchacho. ¿Qué hará ella mientras él no está? ¿Podrá esperar tanto tiempo a que él vuelva? Ella no tendrá que esperar nada porque se van a divorciar. ¿Qué quieres decir con eso? Que deben divorciarse, Gums. Yo jamás la aceptaré en nuestra familia. Bajar quizás no deberías presionar tanto a Berk. Lo único que vas a lograr es confundirlo más. Y las cosas se pueden poner aún peor. ¿Acaso pueden ponerse peor de lo que ya están? Pero no entiendo por qué eres tan estricta. Está bien, cometí un error, pero por lo visto la ama.